desde el gabinete de políticas sociales nos sentimos satisfechos con los programas de esta naturaleza que abordan la política social de forma integral y que se está ejecutando a través de los otros superate es más que una transferencia económica superate es una oportunidad de desarrollo y crecimiento desde el gabinete de políticas sociales lideramos que cuenten con todo nuestro apoyo y acompañamiento para que superate sea todo mismo